...y lanza cohetes en Osernoye y Dibrova. La fragata almirante Groskov de Rusia ha probado con éxito el nuevo misil hipersónico Sirkón. Según el Ministerio de Defensa, el misil se inspiró desde aguas del mar de Barents y alcanzó un objetivo ubicado en el Mar Blanco. Rusia muestra el ensayo de un nuevo misil de crucero hipersónico que vuela a nueve veces la velocidad del sonido. Lo ha lanzado en el mar de Barents, en el Ártico, y según Moscú ha sido un éxito. El misil ha recorrido una distancia de unos mil kilómetros. Y en este contexto Zelensky insiste en que el Donbass nunca será ruso. Acusa al Kremlin de genocidio. Cree que la guerra podría acabar en semanas si tuviera más apoyo de Occidente. Putin vuelve a definir esta invasión como una operación militar especial contra grupos neonazis. Hace falta llegar al Donbass para percibir desde el primer instante que Ucrania es un país en guerra. En esta tierra de agricultores y mineros muchos se han marchado. Kramatorsk, capital administrativa, es una ciudad fantasma. Las sirenas suenan continuamente para los pocos que quedan. Putin está dispuesto a encontrar vías para que se pueda exportar grano desde Ucrania y confirma a través de un comunicado la apertura de Rusia para reanudar el diálogo. El mensaje se ha difundido después de que el mandatario hablase por teléfono con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Según Rusia, el puerto de Mariupol, la ciudad ucraniana ocupada por los rusos, vuelve a estar operativo. Las tropas señalan que ya han terminado de desminar la zona y de retirar los barcos hundidos. Un buque ha podido navegar por el mar de Azov y entrar al puerto de la ciudad este sábado según los rusos. Los buques de la base naval de Novorossysk de la flota del Mar Negro garantizaron el paso seguro de un buque mercante al puerto de Mariupol. En estos momentos han comenzado el proceso de carga. Pero para Ucrania no significa nada. Dicen que los barcos rusos siguen bloqueando la navegación civil y las exportaciones de grano. Los agricultores piden que se aseguren los puertos. Lo único que necesitamos es la apertura de los puertos del Mar Negro y la expulsión de los rusos para poder seguir trabajando aquí. El transporte por carretera o el transporte por tren a través de Europa son como una gota de agua en el océano. En los puertos del Mar Negro se exporta el 80 o el 90% del grano de Ucrania. Uyzinga señala que los agricultores que viven en las zonas más hostiles llevan chalecos antibalas y cascos mientras trabajan y que en Ucrania todavía hay casi un tercio de la cosecha del año pasado en los almacenes. Ucrania representa alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de trigo y maíz. En esta guerra el cereal se ha convertido en un arma más de Rusia que tiene bloqueadas las salidas de Ucrania al Mar Negro. Hasta 25 millones de toneladas de grano están atrapadas en el país, lo que empieza a provocar desabastecimiento y hambruna en muchos lugares del mundo. Naciones Unidas estima que entre 40 y 50 millones más de personas están en riesgo de hambre este año por este motivo. Los agricultores ucranianos advierten que se les acumula el cereal y que la única opción para sacar el grano es a través de los puertos del Mar Negro. Entre las alternativas está la concesión de un corredor naval humanitario desde Odessa hasta el Mediterráneo a través del Bósforo. Exigiría la buena voluntad de Rusia que pide como contrapartida el fin de las sanciones occidentales. Ucrania alerta que comprar a Rusia grano robado es ser cómplice de crímenes. Otro problema además son las minas que la propia Ucrania colocó para evitar un desembarco ruso en la región de Odessa. Este lunes cumbre europea en Bruselas donde se sopesa a activar una misión naval para liberar las exportaciones agrícolas. Bombardeada durante semanas, Severo Donetsk, que vive ahora duros combates callejeros, corre el riesgo de convertirse en una copia de policía. Los ataques sin tregua han dejado a los defensores ucranianos luchando por una ciudad en ruinas. El gobernador de la región de Lukács asegura que la infraestructura esencial de esta ciudad, de 100.000 habitantes antes de la guerra, está totalmente destruida y que el 60% de las viviendas no se podrán reconstruir. A 40 kilómetros al sur, el ejército ruso ha lanzado otra operación a gran escala con docenas de tanques y helicópteros para cortar las líneas de suministro y asfixiar la ciudad. En el centro se encuentra la localidad de Poposna, un pueblo totalmente destruido, donde los habitantes conviven con el fuego de los proyectiles. Severo Donetsk se ha convertido en un objetivo clave para la ofensiva de Moscú en el Donbass, pero la negativa de las fuerzas ucranianas a retirarse ha frenado el avance ruso. El responsable de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha reiterado que la recuperación del Donbass es una prioridad incondicional para Moscú. Rusia lanza la mayor escalada militar en el Donbass. Los ataques aéreos y de artillería rusos consolidan su avance en el este de Ucrania. Las autoridades ucranianas insisten en que necesitan urgentemente sistemas móviles avanzados de lanzamiento de cohetes de fabricación estadounidense para detener los bombardeos rusos con misiles y morteros en Lugansk y Donetsk. Cada día trabajamos para reforzar nuestra defensa. Se trata sobre todo del suministro de armas. Cada día nos acercamos a la situación en la que nuestro ejército se impondrá a los invasores tecnológicamente y en fuerza de ataque. Por supuesto, mucho depende de los socios, de su disposición a proporcionar a Ucrania todo lo necesario para proteger la libertad. Y espero las buenas noticias la semana que viene. En el norte los campos están llenos de proyectiles sin explotar o demasiado cerca de la línea del frente. La actividad agrícola está parada. Los equipos y almacenes están en gran parte destruidos. La creciente crisis alimentaria se ha visto agravada por la incapacidad de Ucrania y las sanciones a Rusia que han paralizado millones de toneladas de grano y otros productos agrícolas. El bloqueo de los puertos rusos ha detenido gran parte de este flujo, poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos. Muchos de los puertos están ahora fuertemente minados. A pesar de ello, un barco de open arms con 24 toneladas de alimentos atracó en la ciudad de Ismail, en la región de Odessa. El puerto de Mariupol reanudó parte de sus operaciones después de que las fuerzas rusas aseguraron que las aguas de la ciudad estaban libres de minas. Este es el ministerio, una nueva generación caminando en sendas antiguas, Jeremia 6.16. Suscríbase a este canal, que Dios les bendiga y a Dios sea. Asegurado que sin duda se va a resolver de una manera muy rápida. Sin hacer referencia, Turquía sí que ha dicho que todos los aliados estamos de acuerdo en que tenemos que estar juntos y todos los aliados estamos comprometidos con la ampliación de la OTAN. Pero por su lado, como decíamos, Turquía probablemente evitará la entrada de estos países en la OTAN, mientras Suecia no devuelva a los independentistas kurdos que Ankara considera terroristas. Lo ha dicho hoy el presidente turco en el parlamento de su país. Erdogan dice que las delegaciones finlandesas y suecas no son bien recibidas en su país y espero a que los aliados de la OTAN tengan en cuenta sus reticencias por las políticas que Finlandia y Suecia han mantenido históricamente respecto al partido de los trabajadores del Kurdistán. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha servido bien a Suecia. Pero la cuestión que se plantea es si la no alineación militar seguirá sirviéndonos bien. Y la invasión no provocada de Rusia en Ucrania no solo es ilegal e indefendible, sino que también socava el orden de seguridad europeo en el que Suecia basa su seguridad, declaró la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Anteriormente, el presidente de Finlandia no se había hecho ilusiones sobre lo trascendental de la decisión de su país al declarar que estaba dispuesto a renunciar a su estatus de neutralidad y solicitar el ingreso en la OTAN. Hoy es un día histórico, Finlandia maximizará su seguridad y eso no se lo quita a nadie. En Finlandia, el 75% de la población está a favor de la adhesión a la OTAN, aunque no todos están de acuerdo. Estoy muy contento, ha sido un largo sueño para mí que Finlandia entre en la OTAN. No creo que Rusia vaya a atacar aquí, pero todavía tenemos una frontera muy larga con Rusia, así que prefiero hacer negocios y ser amigo de ellos y mantenerme neutral en lugar de optar por provocaciones. La OTAN ha dicho que la puerta está abierta para que ambos países se unan, pero la adhesión debe ser aprobada y ratificada por los 30 miembros de la alianza. Por el momento, Turquía se opone a la integración de ambos países, aunque el gobierno de Ankara se muestra abierto a negociar. El primer soldado ruso juzgado por presuntos crímenes de guerra en Ucrania reconoce ante el tribunal su responsabilidad por disparar y matar a un civil el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa. En medio de una gran expectación mediática, el sargento Vadim Shishimanin, de 21 años, respondió con monosílabos a las preguntas del juez. ¿Se declara usted culpable en este delito? Sí. ¿Totalmente? Sí. ¿No se niega a declarar? No. Con la ayuda de expertos internacionales, la Fiscalía ucraniana está preparando casos de crímenes de guerra contra 41 soldados rusos, aunque no se sabe cuántos de ellos en total han sido capturados. Según los investigadores, el sargento Vadim Shishimanin era miembro de una unidad de las fuerzas rusas que huyó tras un ataque ucraniano en la región de Sumy. Tras ser capturado, confesó que había disparado un hombre desarmado que iba en bicicleta. Se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión o a cadena perpetua. La fuerte resistencia de Ucrania ha logrado que Moscú haya perdido un tercio de su fuerza desde entonces, según la inteligencia británica, lo que ha estancado la ofensiva en la región del Donbass, en el este del país. El secretario general de la OTAN asegura que la operación rusa está fracasando y Ucrania puede ganar la guerra. Según la televisión rusa, su ejército ha rodeado y hecho retroceder a las fuerzas ucranianas en la ciudad portuaria de Mariupol, donde continúan algunos combates localizados. La Fiscalía de Ucrania va a investigar el uso por parte de Rusia de proyectiles prohibidos por el derecho internacional humanitario en la acería de Asovstal. La fábrica ha dado refugio a miles de civiles y combatientes ucranianos, la mayoría ya evacuados, pero las esposas de los que todavía resisten, como Natalia, cuentan que el círculo que rodea la fábrica siderúrgica es cada vez más delgado y el final será pronto. Rusia se ha negado a negociar la liberación de los combatientes de Asovstal a los que llama criminales de guerra. Mientras tanto, Ucrania envía refuerzos al frente oriental, donde también se reposiciona Rusia para un asalto inminente a las ciudades de Lysitschansk y Severodonetsk, en la región de Lysitschansk. Las autoridades locales han informado del bombardeo a un hospital que ha herido a nueve civiles y aseguran que todavía controlan un 10% del territorio de Lysitschansk. España ya decidió en el mes de abril la expulsión de 27 diplomáticos de la embajada rusa por la invasión de Ucrania, por los posibles crímenes de guerra cometidos y también aludiendo a la propia seguridad de España. En este tipo de asuntos suele haber reciprocidad, como ha reconocido esta misma mañana el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en el Congreso. Hay que recordar que España tomó esta medida de expulsar a diplomáticos rusos coordinándose con otros países de la Unión Europea. Por eso ahora Moscú les está devolviendo la pelota a todos. No solo había convocado esta mañana al embajador de España para comunicarle esa expulsión de 27 diplomáticos, por considerarlos persona no grata, sino que también había convocado al de Francia, ha expulsado a 34 de sus diplomáticos y al de Italia con la expulsión también de 24 diplomáticos. Eso sí, todos los embajadores seguirán en su puesto, como sigue aquí el embajador de Rusia en España. Bruselas quiere que los estados miembros gasten más en defensa y les ayudará a hacerlo de forma más eficiente. La invasión rusa de Ucrania está haciendo que los países de la Unión Europea destinen más dinero a sus presupuestos militares. Y ahora, en un movimiento sin precedentes, la Comisión Europea dice que puede coordinar las compras para reducir su coste. Tenemos que comprar juntos, como hicimos con las vacunas, y queremos hacer con el gas. Y por eso proponemos un grupo de trabajo de defensa de compras conjuntas en el que los estados miembros puedan participar con sus necesidades de compra a corto plazo. Y también propondremos incentivos financieros para que los estados miembros participen en él. Están cumpliendo sus promesas de alto el fuego, declarado para permitir la evacuación de civiles. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, ha pedido a los combatientes que se rindan, pero Kiev dice que no se rendirá, ni en Mariupol ni en otras partes del país. Denysh Mihal, primer ministro de Ucrania En Mariupol, en Azovtal, la situación es realmente crítica. Las tropas rusas están bombardeando Azovtal e intentan que el ataque sea continuo. El miércoles y el jueves por la noche hubo intentos de los rusos de entrar completamente en la acería. Nuestros soldados se defienden heroicamente. La resistencia llega hasta la última bala, hasta el último esfuerzo. Mientras tanto, el jueves la ONU pudo escoltar un segundo convoy de más de 300 civiles fuera de la zona de Azovtal. El resto de la ciudad está en ruinas. Ahora, bajo el control ruso, se han comenzado los trabajos de limpieza, restauración y desescombro en víspera del 9 de mayo, día de la victoria soviética sobre los nazis. En toda Rusia ya se están celebrando desfiles militares. Muchos analistas creen que el 9 de mayo Putin podría anunciar un cambio de estrategia en su guerra en Ucrania. En el Donbass, 25 civiles resultaron heridos en este barrio de Kramatorsk en un ataque de la artillería rusa. El parroco de Mikhailovka, en Lujansk, murió ayer en un bombardeo ucraniano que también destruyó su iglesia. En Donetsk, esta escuela habría sido arrasada por la artillería de Ucrania. Ucrania necesita fondos con urgencia para seguir funcionando como Estado, decía hoy el presidente Zelensky en una conferencia de donantes organizada por Polonia y Suecia. Han abierto una cuenta de Twitter para que cualquiera pueda darle dinero. En Moscú, donde siguen ensayando para el desfile del 9 de mayo, el gobierno asegura que esa colaboración de Washington y Kiev no va a impedir que el Kremlin alcance sus objetivos. Desde el principio de este conflicto, la Unión Europea ha mostrado un apoyo rotundo a Ucrania. Sin embargo, hay países como Alemania o Italia para los que no es fácil romper las relaciones con Rusia. Berlín y Roma son los principales socios comerciales de Moscú dentro de la Unión y eso ha provocado más de un roce con el gobierno ucraniano. Una conversación telefónica entre el presidente ucraniano Zelensky y el alemán Steinmeier ha puesto fin a semanas de desencuentros entre Ucrania y Alemania que llegaron a su límite cuando Ucrania rechazó la visita del presidente alemán Steinmeier por considerarlo un amigo de Rusia. Steinmeier ha pedido perdón por haber defendido el Nord Stream 2 y como ministro de Exteriores haber confiado demasiado en Vladimir Putin. Para sellar las paces, Zelensky ha invitado al canciller Scholz y a Steinmeier a visitar Kiev y Alemania ha anunciado que va a enviar a Ucrania, además de viejos tanques que se están reparando, siete piezas de artillería móvil de última generación capaces de alcanzar objetivos a 40 kilómetros de distancia con gran precisión. Putin pide disculpas a Israel. El presidente ruso ha tenido que salir al quite de la afirmación de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien atribuyó a Adolf Hitler sangre judía tras asegurar que los peores antisemitas eran judíos. El primer ministro israelí, Naftali Benet, aceptó las disculpas. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a acusar a Rusia de provocar la guerra. Ha reiterado su llamamiento para que detenga la invasión. A lo largo de mis viajes no he tenido pelos en la lengua. Dije lo mismo en Moscú que en Kiev, que es exactamente lo que he expresado en repetidas ocasiones en Nueva York. A saber que la invasión rusa de Ucrania es una violación de su propia integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas, y que debe terminar por el bien del pueblo de Ucrania, de Rusia y del mundo entero. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad ha hecho caso omiso a las acusaciones y ha explicado que Rusia fue víctima de una provocación y que sigue siéndolo ahora por la entrada de armas occidentales en Ucrania. La ONU se ha visto arrinconada a un papel muy limitado en Ucrania, dado que el poder de Beto Ruso bloquea cualquier acción en el Consejo de Seguridad. Moscú no ve a Guterres como imparcial y no lo acepta como mediador para negociar la paz. Que Dios te guarde. Este es el ministerio Unidora Generación Caminando en Sendas Antiguas Jeremia 6.16. Suscríbase a este canal. Que Dios les bendiga. Y a Dios sea la febrera. ¡Gracias!